Con lágrimas, familiares, amigos y ciudadanía de Loja se encuentra esperando que el cuerpo de Emilia se ha llevado a la iglesia para poderle dar su última despedida. No hemos podido encontrarla como nosotros pensamos encontrarla. Yo me fui el domingo por Chukiribamba, Taquil, pero creo que ese rato no ha estado ella por ahí. Estamos constatados. Una capilla ardiente se tiene previsto aquí en la Escuela Santa Mariana de Jesús a esperas del cuerpo de la pequeña Emilia. También llegará un antropólogo de Quito para ver las causas específicas de su muerte. Oye, Emilia ya no está. Ayer todavía nosotros teníamos esa esperanza de encontrarla viva, de encontrarla pero viva. La muerte de la menor de tan solo 10 años de edad ha puesto en preocupación a todo un país. Personas que conocían a la menor de edad esperan que la justicia se dé ante las personas que cometieron este lamentable hecho. El autor de este hecho será juzgado y será condenado de acuerdo a las leyes. Lo importante, y ahora hago este llamado claro, lo importante es que como cristianos debemos abrir caminos de amor y de perdón. No podemos vivir en una situación de odio, de rencor, de venganza. En horas de la mañana y en la tarde se tiene previsto que acompañen a una cadena de oración en donde la estarían velando. En Loja informó Marcela Constante Brito.